El mundo cambió para siempre a las 8.46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001. Un avión secuestrado fue volado deliberadamente hacia la Torre Norte del World Trade Center, seguido 17 minutos después por otro avión que golpeó la Torre Sur. Un tercer avión fue volado hacia el Pentágono desde donde los E.U. dirigían sus operaciones militares globales, mientras que un cuarto fue derribado por valientes pasajeros que lucharon por el control del avión con los secuestradores. Durante décadas, los E.U. habían creído que existían detrás de un escudo blindado compuesto por su tremendo poder militar. Esta creencia ahora estaba destrozada. Con tantas personas asesinadas, no solo de los E.U. sino de todo el mundo, fue realmente un ataque al mundo libre, y se lanzó un grito de justicia y de venganza. Se determinó rápidamente que Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, autorizó el ataque, cumpliendo su viejo sueño de un ataque espectacular en E.U. Se sabía que estaba escondido en Afganistán bajo el paraguas del régimen talibán impulsado por la ideología, los E.U. y sus aliados se prepararon para la guerra. El 10 de septiembre solo una pequeña proporción de estadounidenses sabía dónde estaba Afganistán en un mapa. El 12 de septiembre casi toda la población se centró en este país rural y sin salida al mar, mientras comenzaba la búsqueda del hombre más buscado en la tierra. En este, el segundo episodio de un especial de dos partes, sobre la violenta historia de Afganistán, vamos a examinar la invasión liderada por Estados Unidos en Afganistán, la guerra más larga de América. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Menos de 24 horas después de los ataques, la Organización del Tratado del Atlántico Norte o Organización del Tratado del Atlántico Norte convocó una reunión en la que cada estado miembro acordó invocar el artículo 5 del Tratado de Washington si se descubría que el ataque fue coordinado por fuerzas fuera de los Estados Unidos. El artículo 5 del tratado estipulaba que un ataque a una nación miembro constituía un ataque a todas las naciones miembros, y por lo tanto, el 9.11. no fue solo un ataque a América, sino a todos los 19 países miembros. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, señor Robertson, informó a la ONU de la decisión de la alianza, pero se afirmó que los EUU estarían tomando acciones simultáneamente con las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, e independientemente de la estructura de mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, según sus derechos bajo las leyes internacionales de autodefensa. En ese sentido, el 15 de septiembre de 2000, uno, el presidente Bush se reunió con sus asesores más importantes en el retiro del presidente en Camp David. Entre los presentes estaba el jefe de la CIA, George Tenet, quien comenzó los procedimientos con una presentación de PowerPoint simplemente titulada, Yendo a la guerra. Tenet esbozó toda la última inteligencia sobre Bin Laden, Al-Qaeda y sus anfitriones talibanes en Afganistán, permitiendo al equipo del presidente comenzara a formular un plan de acción. Una cosa que se estableció desde el principio fue que, a diferencia del ataque simbólico con misiles de crucero del presidente Clinton, después de los atentados a las embajadas en 1998, esta vez habría botas en el suelo en Afganistán, cuyo trabajo sería cazar a Bin Laden y matarlo, junto con cualquiera que se interpusiera en el camino de ese objetivo. Finalmente, líderes de EUU acordaron un plan cuatripartito para invadir Afganistán. La primera fase se refería a la asignación de recursos a la operación, la adopción y utilización de aliados clave en la región, incluyendo dentro de Afganistán mismo, en una sola coalición, la definición de una serie de objetivos clave y el establecimiento de una jerarquía de mando. La fase 2 implicaba operaciones de combate iniciales para establecer las bases para las fases siguientes. Como era la práctica estándar para cualquier operación militar en este momento, el primer objetivo era establecer dominio sobre el espacio aéreo afgano para evitar que los talibanes usaran su puñado de aviones para interferir en las operaciones estadounidenses y de la coalición. Los sitios antiaéreos también serían el objetivo de los ataques, pero aún había preocupaciones sobre la cantidad de armas antiaéreas pesadas que poseían los talibanes, que, al ser operadas manualmente, podrían representar una seria amenaza para los helicópteros de vuelo bajo. Los medios occidentales reportaron que los talibanes usaban misiles Stinger proporcionados para combatir a los soviéticos en los 80 contra los helicópteros de la coalición. No obstante, eran infundados. Numerosos Stingers fueron recomprados por EEU en los 90, mientras que la mayoría de los demás se vendieron en el mercado negro a países africanos. Los pocos que quedaban en Afganistán ya no estaban operativos. La segunda fase también vería a unos 12.500 soldados insertados en Afganistán, que eran predominantemente equipos de fuerzas especiales, y se unirían a las fuerzas antitalibán, predominantemente la Alianza del Norte. Luego, coordinarían lanzamientos de suministros y, lo más importante, ataques aéreos contra objetivos talibanes y de Al Qaeda, proporcionando efectivamente a la Alianza del Norte y sus afiliados una poderosa fuerza aérea a su disposición. Después de que la fase 2 hubiera sentado las bases para las operaciones de combate, la fase 3 se centró en el esfuerzo por eliminar a los talibanes, lo que, a su vez, eliminaría toda la base de apoyo de Al Qaeda en Afganistán. Finalmente, la fase 4 se referiría a la acumulación de una fuerza de seguridad internacional, cuyo trabajo sería prevenir que los talibanes se reestablecieran mientras se establecería un nuevo gobierno en Afganistán para administrar inicialmente un Afganistán más pro-occidental, y luego para crear sus propias fuerzas armadas, que eventualmente asumirían la responsabilidad principal de proporcionar la seguridad del país contra cualquier fuerza militante restante. Toda la operación fue bautizada como Justicia Infinita, lo cual ciertamente apelaba al estado de ánimo en los Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, se temía que esto pudiera ofender a muchas naciones musulmanas que apoyaban la causa estadounidense, ya que este título se usa a menudo en referencia a Dios. Por lo tanto, se cambió a la más aceptable Operación Libertad Duradera. Mientras tanto, Estados Unidos y las naciones de la coalición comenzaron a acumular sus fuerzas en la región, en preparación para ir a la guerra con los talibanes. Bombarderos estratégicos de la Fuerza Aérea de EEO se desplegaron en el Índico, mientras buques de guerra británicos y estadounidenses con misiles Tomahawk se trasladaron al Mar Arábigo, como si la creciente tormenta de fuerzas occidentales acumulándose contra su país no fuera suficiente. El líder talibán, Mullah Omar, descubrió que su apoyo a Bin Laden ahora también le había costado el aliado más antiguo de su pueblo. Antes de los ataques en Nueva York, el 20 de junio de 2001, después de dos años de disputas políticas y conflictos, el jefe del ejército pakistaní, Pervez Musharraf, tomó el poder en Islamabad. Después del 11-S, Musharraf se dio cuenta de que era en el mejor interés de su país apoyar a los Estados Unidos, a pesar de la difícil relación que ambos países habían soportado en la década de 1990, debido al programa de armas nucleares de Pakistán. El 19 de septiembre de 2000, uno les dijo a su pueblo que si no se alineaban con los Estados Unidos, entonces los Estados Unidos podrían recurrir a su antiguo enemigo, India, para obtener ayuda. Las tensiones entre Islamabad y Delhi aún eran muy altas después del conflicto de Cargill en 1999 en la disputada región de Yammu y Cachemira, por lo que esta amenaza se tomó muy en serio. Aunque se opuso públicamente a la acción militar contra los talibanes, permitió que las fuerzas estadounidenses comenzaran a basar aviones en su país, lo cual sabía que se usaría para bombardear a las tropas talibanes y a Al-Qaeda. Sus fuerzas también comenzaron a capturar a sospechosos conocidos de Al-Qaeda en el área tribal entre Pakistán y Afganistán y a entregarlos a los Estados Unidos. Como recompensa por su cooperación, no solo se levantaron las sanciones militares y económicas que Estados Unidos había impuesto a Pakistán, sino que se complementaron con ayuda económica y recompensas por cada agente de Al-Qaeda entregado. Sin embargo, Musharraf afirmó más tarde que Estados Unidos hizo amenazas sutiles, y a veces no tan sutiles, de que Pakistán podría convertirse en el foco de las bombas estadounidenses si no accedía a cooperar. Independientemente, Pakistán ahora tenía todas las razones para alejarse de Omar, y el gobierno en Islamabad se convirtió en un actor clave en la creciente guerra contra el terrorismo. La pregunta en muchos labios en Occidente, sin embargo, era cuántas de sus personas estaban comprometidas con la causa de Washington, y cuántas más simpatizaban con los talibanes y Al-Qaeda el 4 de octubre de 2001 como parte de sus compromisos del artículo 5. La Organización del Tratado del Atlántico Norte comenzó a desplegar aviones del Sistema de Advertencia y Control Aerotransportado E3 a los Estados Unidos, bajo la operación Eagle Assist, la primera vez en la historia de la Alianza que había emprendido una operación activa contra el terrorismo. Los aviones fueron desplegados a petición de los Estados Unidos, con el fin de ayudar a cubrir las brechas en la cobertura de radar del territorio continental de los E. U, e involucraron a 830 personal de 13 países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La Organización del Tratado del Atlántico Norte incrementó el apoyo a sus países miembros en intercambio de inteligencia, soporte logístico y seguridad fronteriza, especialmente en el Mediterráneo, por miedo a una infiltración de Al-Qaeda desde el norte de África a Europa. Libertad duradera. Para Muya Amar y los líderes de los talibanes, había muy poco que pudieran hacer mientras los E. U. U. y sus aliados acumulaban sus fuerzas. Se negó a entregar a Laden o comprometerse a dejar de apoyar el terrorismo internacional. Y por lo tanto, solo quedaba un curso de acción abierto para Bush, la invasión. Al-Qaeda y su vasta red de apoyo internacional juraron librar su guerra santa contra Occidente, pero los ataques del 11 de septiembre habían energizado el esfuerzo antiterrorista de Occidente impulsado por un público estadounidense que estaba indignado por lo que había sucedido y temeroso de que pudiera suceder de nuevo. Por lo tanto, Al-Qaeda en general se preparó para el inevitable enfrentamiento con las fuerzas estadounidenses y sus aliados cuando llegaron a Afganistán. Ese día fue el 7 de octubre de 2001. La Operación Libertad duradera arrancó con un gran ataque de misiles de crucero a objetivos prioritarios. Los bombarderos de E. 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 U. U. atacaron desde Diego García y los portaaviones en el Mar Arábigo. Más misiles procedían de barcos y submarinos estadounidenses y británicos. Además, un bombardero sigiloso B-2 Spirit voló una gigantesca misión de 44 horas desde su base en Missouri, la misión de bombardeo más larga de la historia. Los B-52 de E. E. U. también lanzaron cientos de bombas Mk-80 y dos Doom de 500 libras sobre varios campos de entrenamiento terroristas y posiciones fortificadas de los talibanes, obliterándolos en un terrible despliegue de fuerza. Cuando los ataques comenzaron al anochecer en Afganistán, eran la 1 p.m. en Washington, cuando el presidente George W. Bush habló al pueblo estadounidense. Cita de George W. Bush. Si puedes encontrar el audio original, eso es preferible, pero lo grabaré en caso de que no puedas. Por mis órdenes, el Ejército de los Estados Unidos ha comenzado los ataques contra los campos de entrenamiento de terroristas de Al-Qaeda y las instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. Estas acciones cuidadosamente dirigidas están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como base de operaciones terroristas y para atacar la capacidad militar del régimen talibán. Hace más de dos semanas, di a los líderes talibanes una serie de demandas claras y específicas. Cerrar los campos de entrenamiento terrorista, entregar a los líderes de la red Al-Qaeda y devolver a todos los extranjeros, incluidos los ciudadanos estadounidenses, injustamente detenidos en su país. Ninguna de estas demandas fue cumplida y ahora los talibanes pagarán un precio. A las pocas horas del inicio de las operaciones, Osama Bin Laden envió un video al canal de noticias árabe Al-Hasera, un canal de noticias con el que el occidente se familiarizaría mucho en los próximos años. En el video, elogió a los mártires que habían llevado a cabo los ataques del 11 de septiembre, y proclamó que América había sido derribada por el Dios Todopoderoso. Los analistas de inteligencia que examinaron el video, con la esperanza de extraer la información más mínima sobre el paradero de Bin Laden, finalmente concluyeron que el video estaba pregrabado, por lo que era de poco uso en ese sentido, el líder de Al-Qaeda, justificando su reputación por ser escurridizo. Entre los objetivos alcanzados en la primera ola, estaban una sede de los talibanes en Kandahar y el aeropuerto local, pero quizás el ataque más significativo en lo que respecta a Mullah Omar fue el intento de asesinato en su contra. Los detalles exactos de lo que le sucedió a Omar son discutidos, pero él fue herido ya sea mientras estaba en su casa en Kandahar, o mientras viajaba en un convoy, saliendo de su casa, anticipando que el ataque estaba por venir. En el último caso, el ataque involucró el primer uso de un dron para disparar un misil en vivo en combate. Independientemente de cuándo sucedió, Omar resultó herido esa noche mientras su hijo de 10 años fue asesinado en su casa. Omar luego desapareció en la selva de Afganistán con sus seguidores, desde donde coordinaron la respuesta que pudieron ante los invasores occidentales y la rejuvenecida Alianza del Norte. Bajo un intenso paraguas de aviones de combate, los equipos de fuerzas especiales comenzaron a cruzar la frontera hacia Afganistán en masa, casi completamente sin oposición, y luego establecieron contacto con los aliados antitalibán. En los días siguientes, estos equipos ayudarían a la Alianza del Norte y a otros a lograr una serie de derrotas talibanes. Aunque rara vez participaban en los combates ellos mismos, en su lugar coordinaban el poder aéreo de la coalición para romper la espalda de los combatientes talibanes. Una semana tras el comienzo de la Operación Libertad Duradera, el Mullah Omar hizo un anuncio inesperado. El 14 de octubre de 2001 ofreció comenzar negociaciones con Occidente para entregar a Osama Bin Laden a un tercero, como Arabia Saudita, que luego podría entregarlo a los Estados Unidos para ser juzgado. Pero, esta oferta tenía una advertencia. Insistió en que los Estados Unidos proporcionaran a los talibanes pruebas que demostraran que Bin Laden estaba detrás de los ataques del 9-11. Mirando hacia atrás a negociaciones similares, llevadas a cabo por los talibanes con emisarios saudíes antes de 2001 sobre el tema de la extradición de Bin Laden, que no llegaron a nada, y con operaciones de combate ya en marcha, la oferta de los talibanes fue rechazada. Más al sur, en la noche del 20 de octubre, los Rangers del Ejército de los Estados Unidos y los equipos de fuerzas especiales fueron insertados en la provincia de Kandahar por paracaídas o por helicóptero, y se dirigieron a varias ubicaciones clave de los talibanes, donde utilizaron métodos de guerra psicológica para asustar a los defensores. Bautizada como Operación Rino, el objetivo era destruir cualquier fuerza talibán en el área, recopilar inteligencia y evaluar la idoneidad de la región para una futura base aérea. En total, la operación duró alrededor de 5 horas y media, y con el apoyo de los cañoneros AC-130 en órbita, que llovían muerte desde arriba, las fuerzas estadounidenses solo sufrieron bajas menores. Aunque tácticamente los resultados se consideraron algo mixtos, desde un punto de vista psicológico, esta fue una gran victoria contra los talibanes, siendo la provincia de Kandahar el hogar ancestral de muchos de los altos rangos de la organización. Los Estados Unidos habían demostrado que podían atacar en cualquier lugar de Afganistán con impunidad, incluso en el corazón de los talibanes, y traer un poder de fuego abrumador. Incluso quienes combatieron a los soviéticos en los 80 quedaron sorprendidos ante la efectividad de las tácticas estadounidenses. Al mismo tiempo que los Rangers estaban golpeando la provincia de Kandahar, otro equipo de fuerzas especiales había sido insertado cerca de la base aérea de Bagram con órdenes de unirse a la Alianza del Norte. Habiendo establecido contactos con sus aliados anti-Talibán, el equipo de fuerzas especiales estableció un punto de observación desde lo alto de la torre de control de la base, desde donde podían observar las posiciones talibanes en las llanuras de Shomali. Durante casi cuatro semanas, los equipos de fuerzas especiales guiarían oleadas de aviones de guerra de la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos hacia objetivos talibanes, debilitándolos mientras las tropas de la Alianza del Norte se preparaban para una ofensiva contra la capital, Afganistán en sí misma. Las fuerzas de la Alianza del Norte comenzaron su ataque a la ciudad el 13 de noviembre y progresaron rápidamente contra las fuerzas talibanes, superando incluso las proyecciones más optimistas de cómo ocurriría la batalla, tal era la efectividad de los ataques aéreos. Al entrar en Afganistán al día siguiente, casi no encontraron resistencia ya que los talibanes supervivientes se disolvieron en el campo, dirigiéndose a su hogar ancestral de la provincia de Kandahar, para lo que muchos creían que sería su último bastión. Tora Bora, que significa cueva negra en el idioma Pashtun de los talibanes, no es una sola cueva, sino un inmenso y extenso complejo de cuevas, que se extiende a través de las montañas blancas en el este de Afganistán. El mando de las operaciones de la CIA en Afganistán fue entregado a Gary Bernson, quien estaba trabajando en el centro contraterrorista de la CIA en Washington, y estaba seguro de que Osama Bin Laden su círculo íntimo, y muchos combatientes talibanes harían su última resistencia en las cuevas de Tora Bora. A finales de noviembre y principios de diciembre de 2000, uno la CIA y las fuerzas especiales de los EEUU comenzaron a prepararse para un asalto al complejo de Tora Bora, pero el plan implicaba el uso de tropas de la Alianza del Norte y varias milicias afganas locales para apoyarlos, ya que simplemente no había suficientes fuerzas especiales para cubrir todas las posibles salidas en caso de que su presa intentara huir. Bernson mostró preocupación por la utilidad de utilizar dichos grupos milicianos. En su opinión, estos milicianos no estaban exactamente ansiosos por involucrarse en la lucha contra los talibanes de línea dura y Al-Qaeda, incluso con la promesa de apoyo de los EEUU. Además, siempre había la sospecha de que muchos de ellos albergaban simpatías por Bin Laden y Muláh Omar, lo que podría socavar la operación. A partir del 3 de diciembre, los B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzaron poderosos ataques aéreos contra los complejos de Cuevas, mientras las fuerzas especiales estadounidenses, británicas y alemanas avanzaban, apoyadas por las fuerzas de la Alianza del Norte. Para el 5 de diciembre habían asegurado gran parte del territorio cercano a la base de las montañas, pero los combatientes de Al-Qaeda ofrecieron una feroz resistencia desde sus posiciones fuertemente fortificadas, con ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes. Bautizada como la Batalla de Tora Bora, la lucha se concluiría para el 17 de diciembre, gracias en gran medida al poder de los ataques aéreos de los Estados Unidos. Se asesinaron a más de 200 de Al-Qaeda, pero Osama Bin Laden no estaba presente. Con la ayuda de sus asistentes, huyó hacia el vecino Pakistán, lo que puso en duda la efectividad del nuevo apoyo pakistaní para la operación estadounidense en Afganistán, ya que se esperaba que su ejército cortara el paso a Bin Laden si intentaba entrar al país a través de las Montañas Blancas. Mientras se libraba la batalla alrededor de Tora Bora, el 5 de diciembre de 2001, Mouya Omar transfirió el mando de los talibanes a Mouya Obaidullah antes de desaparecer en el campo. Bajo su liderazgo, había elevado a los talibanes de ser nada más que otra banda armada en la guerra civil de Afganistán a una importante facción militar, para finalmente convertirse en el gobierno de facto en el país devastado por la guerra, solo para que todo fuera destruido en menos de dos meses en represalia por su apoyo al terrorismo internacional. Lo que le sucedió después de la transferencia de poder sigue siendo un tema controvertido. Se sabe que se escondió en la provincia de Sabul en Afganistán, quedándose con uno de sus antiguos gobernadores provinciales, mientras muchas de sus esposas e hijos se trasladaban a Pakistán. Tuvo contacto infrecuente con los talibanes después de 2000, uno solo enviando mensajes y grabaciones de cintas de audio, con orientación a Obaidullah, y sus seguidores sobre cómo comportarse contra las tropas de la coalición liderada por los estadounidenses en su país. Expulsados de la capital, sus fuerzas destrozadas y en desorden, las fuerzas estadounidenses y de la coalición construyendo bases militares en su país, había quienes en los talibanes no veían futuro en continuar la lucha, y sugirieron en cambio que encontraran alguna manera de negociar un acuerdo de paz o escapar a Pakistán. Ambas opciones perseguidas, intencional o no, los últimos bastiones talibanes en la provincia de Kandahar se enfrentaron a su realidad. Obaidullah se entregó a las fuerzas de la Alianza del Norte durante el Año Nuevo. Sin embargo, su retención no duró mucho, fue liberado en un acuerdo de amnistía. Se creía que tal oferta de amnistía a los talibanes restantes los alentaría a deponer las armas, pero muchos de ellos no confiaban en la Alianza del Norte, esperando sufrir brutales represalias por los actos que perpetraron en la guerra en curso en el norte, antes de octubre de 2001. Esto era especialmente preocupante para el número de combatientes extranjeros en los talibanes, para quienes la rendición era impensable, por lo tanto, la única opción real que les quedaba era buscar refugio en la zona tribal de la vecina Pakistán, situada a lo largo de la frontera con su patria. Allí tenían partidarios no solo en las tribus locales, sino en el propio gobierno pakistaní. Una Alianza del Norte secreta permitió a la Fuerza Aérea de Pakistán comenzar a evacuar a muchos miembros de los talibanes fuera del país, comenzando a finales de noviembre. Para finales de 2000, uno de los talibanes habían sido prácticamente derrotados en Afganistán, con solo bolsillos de resistencia dispersos por todo el país, mientras que el resto se había rendido o huido. La rapidez con la que fueron derrotados los talibanes sorprendió a muchos involucrados en las etapas de planificación de la Operación Libertad Duradera, particularmente en la CIA, quienes anticiparon que las fuerzas estadounidenses y aliadas participarían en un largo y prolongado esfuerzo de contrainsurgencia para alcanzar sus objetivos. Entre octubre de 2001 y marzo de 2002, menos de 100 tropas estadounidenses habían sido asesinadas, en comparación con miles de talibanes. Sin embargo, la experiencia pasada les había enseñado que este era el periodo más crucial para avanzar. Ahora Afganistán iba a tener que reconstruirse, después de años de decadencia y violencia bajo los talibanes. Y eso significaba instalar un nuevo gobierno y proporcionar una fuerza de seguridad internacional para mantener la paz, mientras ese gobierno se afirmaba. El 22 de diciembre de 2000, uno Hamid Karzai fue nombrado el nuevo presidente de Afganistán. Educado en India y líder del pueblo Popalzai, los lideró en una revuelta abierta contra los talibanes al inicio de la Operación Libertad Duradera, por lo que se le consideró una elección ideal para un puesto interino como presidente. Originalmente, solo se le pidió que sirviera durante seis meses, su tiempo en el cargo se extendió a través de las elecciones, lo que le permitió mantenerse en el cargo durante casi 13 años y, por lo tanto, fue una de las figuras más importantes en la política interna de Afganistán en la era posterior a los talibanes. No obstante, Afganistán era una nación dividida y las lealtades, especialmente en seguridad y defensa, seguían siendo cuestionables. Por lo tanto, los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte establecieron la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad o Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad siguiendo la resolución 1386. La misión principal de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad era entrenar y equipar al nuevo ejército nacional afgano para combatir a los insurgentes talibanes restantes en el país y ayudar a asegurar el nuevo gobierno de los señores de la guerra, bandidos y muchos combatientes extranjeros entrenados en Afganistán durante la invasión estadounidense. Sin embargo, muy rápidamente, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad se dio cuenta de que iba a tener que ser mucho más activa en ese sentido. Más del 90% de las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad fueron proporcionadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte con otras provenientes de países estrechamente alineados con los Estados Unidos, como Australia y República de Corea. Estas tropas, por supuesto, no incluyen la vasta presencia militar estadounidense, que continuó llevando a cabo su campaña militar en la región como parte de su guerra contra el terrorismo. La sede de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad fue formada en Afganistán por la Tercera División Mecanizada Británica en diciembre de 2001 bajo el mando del general Juan McCaul, quien permanecería como comandante de las fuerzas embrionarias hasta ser relevado por el teniente general Hilmi Akin Sorlu del ejército turco cuatro meses después. En los años siguientes, el área de responsabilidad de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad crecería en tamaño a medida que expandía sus operaciones hacia el exterior para cubrir más provincias mientras el gobierno de Kassi buscaba establecer firmemente su posición. Las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad se unieron a sus homólogos del Ejército Nacional Afgano para despejar pueblos y aldeas de insurgentes, así como para asegurar las vías de transporte. Pero a veces, las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad encontraban su situación cada vez más frustrante. Las tropas afganas a menudo sufrían de bajos niveles de disciplina y un desinterés general en la causa por la que se habían inscrito para luchar, con la antigua desconfianza en el gobierno de Afganistán a menudo mostrándose. Había quienes desconfiaban de las fuerzas occidentales que aparentemente ocupaban sus tierras y por lo tanto eran propensos a la radicalización. Operando detrás de las barreras protectoras y defensas establecidas por la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, estos hombres podían hacer mucho daño simplemente apuntando sus rifles a las tropas que los habían estado entrenando. También estaba el riesgo siempre presente de fuego amigo en la a menudo compleja imagen táctica de Afganistán como la que tuvo lugar el 17 de abril de 2002, cuando un F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos bombardeó por error a las tropas canadienses en Tarnak Farm, un antiguo complejo talibán. Tres meses después, el 1 de julio de 2002, un incidente más letal ocurrió cuando aviones estadounidenses bombardearon una boda al norte de Kandahar. El bombardeo mató a casi 30 personas incluyendo niños y se culpó a los invitados que disparaban rifles AK-47 al aire en celebración. Las fuerzas estadounidenses confundieron esto con un ataque. Estos errores, que no solo se limitaban a las fuerzas estadounidenses, solo dificultaban aún más el trabajo de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, especialmente cuando se trataba de ganarse los corazones y las mentes de la población local. Mientras tanto, el terrorismo volvió a Afganistán ya que los fundamentalistas islámicos y aquellos aún leales a los talibanes contraatacaron al gobierno de Karzai. El 6 de julio de 2002, el vicepresidente de Karzai, Abdul Qadir, fue asesinado por hombres armados junto con su yerno. Mientras que el 5 de septiembre, una bomba de coche mató a 30 personas cuando explotó frente al edificio del Ministerio de Información y Cultura. Sin embargo, los Estados Unidos consideraron estos actos como los restos de los talibanes, y que dado el tiempo, la situación se estabilizaría y las fuerzas de Karzai limpiarían a cualquier combatiente restante. Washington en este momento ya estaba planeando su próxima gran campaña, esta vez en el Golfo Pérsico contra el República de Irak, de Saddam Hussein, pero aquellos que creían que los talibanes habían terminado, estaban a punto de tener un despertar grosero. Los talibanes que habían escapado a Pakistán no se quedaron de brazos cruzados mientras veían que sus Emiratos Árabes Unidos eran remodelados por los países occidentales y el gobierno de Karzai. Sin embargo, también sabían que de ninguna manera estaban listos para contraatacar, incluso si se involucraban en una insurgencia a baja escala, combinada con actos de terrorismo. Por lo tanto, empezaron a construir su infraestructura de apoyo en 2002, acumulando armas y reclutando nuevos combatientes, financiados por su participación en el lucrativo comercio de opio de Afganistán. La campaña de reclutamiento de los talibanes recibió un gran impulso cuando las fuerzas de EE, UU y Reino Unido comenzaron su controvertida invasión de República de Irak el 20 de marzo de 2003. La invasión enfureció a muchos afganos comunes y se reforzó la seguridad alrededor de los edificios y las instalaciones occidentales en el país, incluyendo las muchas embajadas que se habían reabierto. Poco después de eso, el 28 de marzo el Consejo de Seguridad de la ONU votó para extender la misión allí por otro año para ayudar con las elecciones locales. En la propaganda talibán, este acto fue retratado como una ocupación en curso en lugar de una misión de asistencia al pueblo afgano. Por lo tanto, los ataques contra las tropas estadounidenses y de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad e incluso contra los trabajadores humanitarios aumentaron constantemente en 2003. Y en una entrevista concedida a la British Broadcasting Corporation, el comandante talibán de alto rango, Mullah Dadula, anunció que los talibanes estaban volviendo de la muerte para librar su guerra contra los cristianos y judíos que habían invadido su patria y no se detendrían hasta que fueran expulsados. Tipificando su lucha por el control del país a principios de los años 90, los combatientes talibanes fueron audaces en su enfoque. El 6 de abril de 2003 alrededor de 50 combatientes talibanes atacaron un puesto de control controlado por el gobierno en la provincia de Zabul, lo que provocó que tres de las tropas allí presentes resultaran heridas antes de que los talibanes huyeran, temiendo que una batalla prolongada provocaría la ira del poder aéreo de la coalición. Al día siguiente, una gran barrida de la zona resultó en la captura de 20 combatientes talibanes, pero el resto escapó. Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron una gran búsqueda de altos miembros talibanes, basándose en cualquier inteligencia disponible. En la provincia de Helmand, las tropas estadounidenses fueron de casa en casa buscando a Mullah Dadula, lo que no logró producirlo e inquietó a muchos lugareños, a menudo empeorando sus relaciones con las tropas occidentales. Esa relación ya estaba siendo tensada con aún más civiles atrapados en los combates con los talibanes resurgentes. Un caso típico ocurrió el 9 de abril de 2003, cuando las tropas de la coalición solicitaron apoyo aéreo cercano del cuerpo de marines de los Estados Unidos, y un AB-8B Harrier II lanzó una bomba guiada por láser que se desvió de sus objetivos previstos e impactó una casa, matando a 11 personas en su interior. Para los EEUU y la Coalición de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad fue un desastre. Para los talibanes, fue un golpe de relaciones públicas. Durante el verano, las escaramuzas aumentaron mientras los talibanes atacaban a las fuerzas de la coalición con golpes y fugas. El terrorismo se manifestó en ciudades y pueblos, con coches bomba amenazando puestos de control y mercados. También estaban las preocupaciones en torno a la frontera con Pakistán, que parecía casi completamente abierta para que los talibanes cruzaran de un lado a otro sin ser molestados, mientras que a veces milicianos pakistaníes pro-talibanes se unían a la lucha contra las tropas del gobierno afgano. Hubo numerosas reuniones entre el gobierno de Karzai y el gobierno de Musharraf para intentar resolver muchos de los problemas en torno a la frontera. Pero a menudo éstas no llegaban a mucho. Simplemente había demasiada desconfianza en cada lado. El gobierno de Karzai, por ejemplo, recordaba que hasta septiembre de 2001, Pakistán era el mayor benefactor de los talibanes, y había argumentos para decir que aún lo era. Musharraf, por otro lado, había acusado a las tropas de Karzai de incursiones en Pakistán y también exigía que se liberara a unos 900 pakistaníes detenidos por el gobierno afgano por diversos cargos. Mientras tanto, los combates en Afganistán presentaban muchos problemas para las fuerzas de la coalición, muchas de las cuales todavía estaban entrenadas y equipadas para luchar en una guerra convencional, como la que se libró contra el ejército iraquí de Saddam Hussein. El uso creciente de dispositivos explosivos improvisados, o IEDs, a menudo eludía las ventajas tecnológicas de las tropas de la coalición, y muchos países tuvieron que adaptar sus vehículos para proteger mejor a las tropas en su interior. La necesidad de una precisión milimétrica en los ataques aéreos para evitar que se matara a más civiles, también vio el rápido desarrollo de nuevas cápsulas de objetivo, que tenían funciones de zoom mucho mayores que las que muchos países desplegaron en Afganistán. El combate tampoco se limitó únicamente al resurgente talibán. La misión de cazar a los miembros de Al-Qaeda y demoler los campos de entrenamiento terroristas continuó. También estaba el antiguo problema de la violencia de facciones, en el que las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y del gobierno afgano tenían la tarea de suprimir. Sin embargo, a pesar de la deteriorada situación de seguridad, a finales de 2003 en este temprano punto de la historia del Afganistán, post-911, las cosas parecían prometedoras para el país a largo plazo. Habían visto una serie de cambios económicos, estructurales y culturales destinados a mejorar su posición y, con suerte, alejar el apoyo de los talibanes. Comida, ayuda y dinero estaban siendo vertidos en el país desde el extranjero. Se estaban celebrando elecciones por primera vez y las mujeres tenían más derechos que nunca, volviendo a su educación y al lugar de trabajo. Incluso tenían sus propios programas de radio dedicados, donde los problemas femeninos eran abordados abiertamente por mujeres. Pero, por supuesto, como se había demostrado antes en la historia de Afganistán, tales cambios no fueron aceptados por todos y muchas personas se vieron obligadas a elegir entre el nuevo Afganistán o el mundo que habían conocido toda su vida antes. Si optaban por lo último, entonces debían seguir a los talibanes. Después del 9-11, el presidente Bush declaró categóricamente que si países como Pakistán no estaban con ellos avanzando en su guerra contra Al-Qaeda, entonces estaban en contra de ellos. Y esta fue una advertencia que el presidente Musharraf tomó muy en serio. Pakistán sabía que su historia con los talibanes y los grupos terroristas islámicos lo convertirían en un objetivo principal para los EE-UU en la guerra contra el terror si no se sometía a la voluntad de una población estadounidense vengativa. Pero como Musharraf explicó a su pueblo cuando se puso públicamente del lado de América, no eran las bombas de los EE-UU las que le temía, sino las indias. Para entender la posición de Pakistán en el último capítulo de su historia, primero debemos examinar la posición de Pakistán en la región después de la independencia de Reino Unido. Pakistán nació de las regiones predominantemente musulmanas de lo que era la frontera noroeste de la India británica. Mientras tanto, India era predominantemente hindú en su creación, pero rápidamente estalló una disputa sobre la región de Yamú y Cachemira, que era predominantemente musulmana, pero una gran parte de la cual estaba dentro del territorio indio. Esta disputa ha persistido desde entonces y ha estallado en conflictos armados entre los dos países, ya sea directamente o por intermediarios en varias ocasiones. India siempre ha poseído una ventaja abrumadora en mano de obra en comparación con Pakistán, y esto llevó a Pakistán a tomar dos caminos bastante peligrosos para contrarrestar a su viejo enemigo. El más alarmante de estos caminos para Occidente fue su programa de armas nucleares, que no solo provocó una carrera armamentista nuclear con India, amenazando aún más la paz en la región, sino que también dio al mundo islámico sus primeras armas nucleares, y siempre existió el temor de que desde Pakistán, países como República Islámica de Irán también podrían volverse nucleares. El otro camino fue apoyar a los grupos terroristas anti-India, particularmente aquellos de la región de Yamú y Cachemira, donde podrían llevar a cabo una campaña contra las fuerzas de seguridad indias. Estos grupos terroristas a menudo fueron ayudados por la Agencia de Inteligencia Inter-Servicios de Pakistán, conocida como el ISI. El ascenso al poder de los talibanes en Afganistán en los años 90, les dio los medios para entrenar a estos grupos terroristas en mayor número, muchos de los cuales también tenían agendas anti-occidentales. Ahora, en el mundo post-11 de septiembre, Pakistán ya no tenía opción y estaba en un esfuerzo de control de daños en relación a su posición con Estados Unidos, quien aceptaba su ayuda en la lucha contra Al-Qaeda. Si Pakistán no cooperaba, India estaría dispuesta a ayudar a los estadounidenses. Y una alianza entre Estados Unidos e India podría significar un desastre para Pakistán. Sin embargo, el liderazgo pakistaní y el ISI simplemente no podían alejarse de sus antiguos aliados terroristas. Literalmente no podían. Dentro del área tribal administrada federalmente de Pakistán en el noroeste del país, vivían muchos pashtunes pakistaníes que apoyaban a los talibanes afganos y a Al-Qaeda cuando fueron expulsados de la frontera por los Estados Unidos y sus aliados. Teniendo que demostrar su lealtad, Pakistán participó en varias operaciones militares para detener a sospechosos terroristas conocidos y entregarlos a los Estados Unidos. Pero esto provocó la indignación de muchos en la región, lo que llevó a disturbios y actos de terrorismo contra las autoridades pakistaníes. Al mismo tiempo, algunos dentro del ejército pakistaní y el ISI eran conscientes de la utilidad de tener cierto grado de control sobre los militantes que habían huido de Afganistán, por lo que mantuvieron un registro de muchos de ellos, e incluso los alojaron sin el conocimiento de los Estados Unidos. Se descubriría más tarde, por ejemplo, que los agentes del ISI sabían muy bien que el mismo Osama Bin Laden se escondía en Pakistán y podrían haberlo entregado a los estadounidenses mucho antes de 2011. El ISI creía que la guerra de Estados Unidos en Afganistán sería breve y luego de obtener su venganza por el 9, 11 se retirarían. Esto dejaría a Pakistán en la precaria posición de haberse vuelto contra su tradicional aliados terroristas, así como continuar su guerra caliente y fría con India después de que América se hubiera retirado hace mucho tiempo. Por lo tanto, algunos en el ISI pensaron que simplemente podrían esperar la intervención estadounidense en Afganistán y luego las cosas volverían a la normalidad, permitiéndoles concentrarse en India. Sin embargo, el resurgimiento de los talibanes afganos puso fin a esa creencia y estaba claro para todos que la lucha iba a ser larga y sangrienta. Además, durante este periodo también surgió un talibán pakistaní que, además de apoyar a sus vecinos, quería que Pakistán siguiera la interpretación de los talibanes de la ley islámica para gobernar el país, lo que llevó a más luchas en las áreas tribales. El presidente Bush y su gabinete no podían ignorar la importancia de esta región en la lucha en curso en Afganistán, pero al mismo tiempo no podían comprometer tropas y aviones de combate para luchar en la región sin expandir aún más la guerra, o incluso involucrarse en una guerra convencional con el ejército pakistaní. Por lo tanto, se llegó a un compromiso con una mayor cooperación entre los servicios de inteligencia y seguridad estadounidenses y pakistaníes para rastrear a los sospechosos de terrorismo conocidos. Una vez localizados, si no podían ser aprehendidos en tierra, serían asesinados por un ataque desde el aire utilizando vehículos aéreos de combate no tripulados controlados por la CIA. Este fue el comienzo de la guerra de drones. El 18 de junio de 2004, el líder yihadista pakistaní Neck Mohammad Wazir, fue asesinado en lo que se acredita como el primer ataque de drones de los Estados Unidos en Pakistán. Wazir había trabajado con los talibanes antes de 2001 y había facilitado campos de entrenamiento en Pakistán para voluntarios de los talibanes y Al-Qaeda, que luego cruzarían la frontera para luchar contra las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Sin embargo, no estaba solo cuando fue asesinado y entre su grupo cuando el dron atacó estaban dos de sus hijos, ambos también murieron. En los meses siguientes, el uso de drones para interrumpir las células terroristas que operaban en Pakistán aumentó dramáticamente. Los medios occidentales presentaron los ataques con drones como un método de operaciones más limpio, capaz de atacar con precisión quirúrgica. Sin embargo, en el terreno, este no siempre fue el caso, ya que los objetivos a menudo se escondían entre grandes poblaciones de civiles o estaban ubicados cerca de depósitos de armas que explotarían, enviando municiones encendidas a través del campo. Sin embargo, los ataques con drones estaban teniendo un impacto importante en la insurgencia militante en Afganistán y, estimulado por esto, Bush ordenó un aumento en su uso. De manera similar, sin embargo, estaban desestabilizando seriamente el panorama político en Pakistán, ya que a pesar de que se otorgó autoridad general a los Estados Unidos, los ataques eran extremadamente impopulares entre los grupos étnicos de Pakistán y sus líderes políticos, lo que presionó a Musharraf para que los cancelara. Pronto, los líderes pakistaníes se opusieron a los ataques, especialmente ante las bajas civiles. Los tribunales en Pakistán los calificaron como crímenes de guerra y exigieron que se detuvieran, pero Estados Unidos rechazó esto, afirmando que tenía derecho a actuar en defensa propia. Como tal, a pesar de la oposición, los ataques continuaron y seguirían siendo uno de los más aspectos controvertidos de toda la saga del conflicto en Afganistán. Esto enfureció a muchos en Pakistán, quienes ya tenían simpatías por la posición de los talibanes, y se ha argumentado que los ataques y la negativa de Estados Unidos a detenerlos proporcionaron un grito de guerra para más voluntarios para luchar con los talibanes. Para el ICI, sin embargo, los ataques tenían otro uso, y ese era eliminar a los miembros de los talibanes que no estaban dispuestos a cooperar con ellos. A medida que avanzaba la década, el ICI y muchos en las altas esferas de Pakistán ahora temían que Karzai, quien naturalmente desconfiaba de Pakistán dado el apoyo previo a los talibanes, pudiera ser quien finalmente recurriera a India en busca de apoyo una vez que la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad se retirara. Esto afectaría dramáticamente el panorama estratégico para Pakistán, por lo que mantener a algunos combatientes talibanes listos para iniciar un cambio de régimen en Afganistán podría resultarles útil, pero el ICI estaba jugando un juego peligroso como resultado. Y trajo consigo un cambio en la estrategia para el conflicto en Afganistán. Obama había hecho campaña diciendo que el conflicto en Afganistán se estaba perdiendo debido a dos factores principales. El primero era que los combates en República de Irak habían distraído en gran medida a los políticos y al público estadounidense en general de la situación en Afganistán, que él consideraba como el más urgente de los dos conflictos en lo que respecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta distracción significaba que, en su opinión y en la de muchos de sus generales, Afganistán no estaba recibiendo las tropas y los recursos necesarios para proteger al país de los talibanes y al Qaeda. En segundo lugar, el conflicto no parecía tener objetivos claramente definidos a los que los Estados Unidos y sus socios de la coalición pudieran aspirar. Y como tal, cada vez se veía más como una guerra sin fin. La frustración en los Estados Unidos y en varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por la situación se vio entonces alimentada por las acusaciones de corrupción dentro del gobierno de Karzai, que impedían el crecimiento económico de Afganistán, mientras que, al mismo tiempo, el Ejército Nacional Afgano parecía contento de dejar que las fuerzas de la coalición hicieran gran parte de la lucha. También estaba el creciente problema de los miembros del Ejército Nacional Afgano, que apuntaban sus armas a la coalición desde dentro de sus propias bases, después de ser ganados por la propaganda fundamentalista islámica. Desafortunadamente para Obama encontrar soluciones a estos problemas, lo vio atrapado en una especie de tira y afloja entre sus comandantes militares superiores y miembros de su propio círculo íntimo en la Casa Blanca, su vicepresidente Joe Biden, quien en este momento lamentaba su decisión de votar a favor de la acción militar en República de Irak, era particularmente reacio a acceder a las demandas del general estadounidense de enviar 30.000 tropas adicionales a Afganistán y supuestamente recordó a Obama que él era el presidente y que finalmente era su decisión. Al final, Obama se decidió por enviar 20.000 tropas adicionales a Afganistán, pero cómo debían llevar a cabo la guerra en curso, cambió cuando el presidente de los Estados Unidos delineó las tropas, objetivos. En lo más alto de la lista estaba interrumpir, desalojar y finalmente derrotar a Al-Qaeda. En este sentido, Obama dejaba claro que todo lo demás, incluyendo la construcción de un nuevo Afganistán, podría ser de preocupación secundaria si el gobierno de Kassi no comenzaba a hacer su parte en los esfuerzos. Además, las tácticas empleadas comenzaron a cambiar, con un mayor énfasis en la protección de las ciudades y pueblos de los ataques, en lugar de la persecución a gran escala de los talibanes y Al-Qaeda en el campo. Los equipos de fuerzas especiales seguirían llevando a cabo misiones de matar o capturar a los principales miembros de ambas organizaciones. Sin embargo, se harían mayores esfuerzos para alentar al combatiente talibán ordinario a apoyar al gobierno de Kassi, que acababa de ganar un nuevo mandato de cinco años en las elecciones locales. En los años venideros, el uso de la fuerza aérea también se reduciría para disminuir el número de civiles que se veían atrapados en los combates, con aviones que ponían un mayor énfasis en demostraciones de fuerza, volando bajo, rápido y ruidoso sobre los presuntos combatientes enemigos, en lugar de soltar bombas inmediatamente. La necesidad de un uso más cuidadoso de la fuerza aérea se demostró aterradoramente el 4 de septiembre de 2009, después de que dos petroleros fueron secuestrados por los talibanes en la carretera de salida de Kunduz, en el norte de Afganistán. Las tropas alemanas pidieron apoyo aéreo a un F-Quinz E-Strike Eagle de los EE-U, que destruyó a los combatientes talibanes. Pero en la explosión que resultó del ataque, se cree que perecieron hasta 90 civiles. Mientras tanto, los ataques con drones continuarían sin cesar en Pakistán, lo que continuó causando molestias en Islamabad. Para muchos en Washington, Pakistán era potencialmente la amenaza más urgente, dado el apoyo que se dice que muchos miembros del Talibán recibieron desde dentro de los servicios de seguridad e inteligencia pakistaníes. En papel, Pakistán seguía siendo un aliado, pero en la práctica, a veces no estaba tan claro. Y Obama había hecho campaña para adoptar una postura mucho más dura con Islamabad en lo que respecta a Al-Qaeda, especialmente dentro de sus propias fronteras. Durante las conversaciones celebradas en febrero de 2009 entre los Estados Unidos, Afganistán y Pakistán, el gobierno pakistaní propuso que los Estados Unidos les transfirieran los drones y les permitieran llevar a cabo los ataques contra los líderes terroristas en la región fronteriza. Esto fue rechazado porque se temía que Pakistán solo proporcionaría un esfuerzo simbólico. Y esto daría a Al-Qaeda y a los talibanes un respiro. Mientras que al mismo tiempo existía la amenaza de que la tecnología de los drones pudiera ser transferida a la aliado de larga data de Pakistán y competidor estadounidense, República Popular China. Mientras tanto, los combates en el noroeste del país continuaron y fue el escenario de una violencia significativa que agotó la mano de obra de su ejército y drenó la economía pakistaní, que fue sostenida por la ayuda de los Estados Unidos. Pero quizás el mayor cambio en la política de los Estados Unidos que vino con la administración de Obama se refirió a hablar realmente con los talibanes, aunque inicialmente a través de mediadores terceros. Mientras que la administración de Bush tenía una política clara de no negociar con terroristas o sus partidarios, la administración de Obama en cambio veía a los talibanes y a Al-Qaeda como entidades separadas. Y siendo Al-Qaeda internacional la mayor amenaza, era mejor arreglar una paz con los talibanes que finalmente podría estabilizar la región. Solo conseguir que ambos lados aceptaran las conversaciones fue difícil, con ambos acusando al otro de ser irrazonable en cuanto a las condiciones de cómo se llevarían a cabo las negociaciones. Pero Obama creía que una política de puertas abiertas, junto con un ejército afgano revitalizado que su gobierno ayudaría a construir, obligaría a los talibanes a aceptar el nuevo Afganistán y encontrar su lugar dentro de él. En la era inmediatamente posterior al 911 con la que Bush tuvo que lidiar, esto por supuesto habría sido impensable. Tal era la emoción que existía en la sociedad estadounidense. No obstante, al aproximarse el décimo aniversario de los ataques, la perspectiva sobre la guerra en Afganistán se transformaba. Los estadounidenses estaban cansados de que sus tropas regresaran a casa en bolsas para cadáveres, o de que les amputaran las extremidades por dispositivos explosivos improvisados. Pero también había un creciente disgusto por la forma en que se había llevado a cabo la guerra hasta ahora, lo que se intensificó aún más el 25 de julio de 2010, cuando miles de documentos clasificados fueron liberados por Wikileaks, muchos de los cuales destacaban fallas en la planificación y la inteligencia, que estaban costando cientos de vidas civiles, lo que por supuesto, a su vez, generaba apoyo para los insurgentes. Pero el trabajo no estaba completo, y retirarse sería impráctico, ya que permitiría el retorno al poder de los talibanes, y que Afganistán se volviera un campo de entrenamiento terrorista. Las tropas de Qazi aún no estaban listas, y muchos líderes de la coalición se preguntaban si alguna vez lo estarían. Entonces, justo cuando más se necesitaba una victoria, con solo meses para el décimo aniversario de los ataques del 9-11, las fuerzas estadounidenses recibieron información sólida sobre el paradero de Osama Bin Laden. Se escondía en una casa segura dentro de un pequeño complejo en Abu Tabad dentro de Pakistán, algo que no solo era conocido por la inteligencia pakistaní, sino que en realidad fue facilitado, ya que creían que podían usarlo en sus tratos con grupos extremistas islamistas en la región. Temerosos de que pudiera cambiar de ubicación, se formuló una operación especial, con nombre en clave, Lanza de Neptuno para capturar, o si fuera necesario matar, al hombre más buscado del mundo. Formándose en Afganistán, una fuerza de casi dos docenas de helicópteros estadounidenses, penetró en el espacio aéreo pakistaní para desplegar a miembros del Elite Seal Team, seis de la Marina de los Estados Unidos en el complejo. Durante la inserción, un helicóptero sufrió un aterrizaje forzoso y tuvo que ser abandonado. Pero la misión fue un éxito. Aunque los relatos de lo que realmente sucedió varían según la fuente, Bin Laden fue asesinado por los Seals. Todo el evento fue filmado y transmitido en tiempo real a los Estados Unidos, donde el presidente Obama y su personal lo observaron en una pantalla en la Casa Blanca. Fue una gran victoria para la administración. Y finalmente había algo tangible que el pueblo estadounidense podía ver como un éxito en el conflicto. Pero una vez que la euforia se desvaneció, se plantearon muchas preguntas incómodas. Estas nuevamente se referían a cuán confiable era la inteligencia pakistaní, y con él ahora muerto, ¿cuándo se daría la orden para que las tropas de los EEE, UU, y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad se retiraran? Mientras tanto, los combates en Afganistán continuaron. El 5 de agosto de 2011, los EEE, UU, recibieron información de que uno de los principales comandantes talibanes, Kari Tahir, estaba en algún lugar del Valle de Tanghi, desde donde coordinaba ataques terroristas y emboscadas a las fuerzas de la coalición. Kari Tahir estaba en lo alto de la lista de los comandantes talibanes más buscados, por lo que, actuando con la mejor información disponible, se ideó una operación conjunta de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos, el Ejército de Afganistán y los SEAL de la Marina para capturarlo, o si era necesario, matarlo. Los Rangers del Ejército y las tropas afganas fueron insertados a las 2.258 horas por los helicópteros CH-47 Chinook de Boeing, que luego recogieron al equipo SEAL para su inserción. A medida que la operación se puso en marcha, un dron MQ-9 Predator detectó a un grupo de hombres huyendo de la ubicación y eludiendo la posición de los Rangers. Por lo tanto, se decidió llamar a los helicópteros AH-64 Apache del Ejército y a los cañoneros AC-130 de la Fuerza Aérea para poner un fuego pesado en su posición, matando a 5 combatientes talibanes. Se avistó a un grupo de talibanes, posiblemente con Kari Tahir, cerca del extremo norte del valle. El equipo SEAL fue instruido para interceptarlos y confirmar su presencia. Volando a bordo del Chinook con el indicativo Extortion 17, iban 17 Navy SEALs, 15 de los cuales eran del equipo SEAL, 6-5 especialistas de apoyo al combate de la Marina, 3 aviadores de tácticas especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 7 operadores de las Fuerzas Especiales Afganas, un intérprete afgano y un perro de trabajo militar. A menos de un minuto de la zona de aterrizaje, la aeronave descendió en preparación para tocar tierra y comenzó a reducir su velocidad aérea. A pesar de volar sin iluminación, el ruido del avión atrajo la atención de talibanes escondidos en un edificio de dos pisos. A 200 metros, los talibanes lanzaron tres granadas de cohete al Chinook, una de las cuales golpeó los rotores traseros del helicóptero. La aeronave se desplomó al suelo, matando a las 38 personas a bordo, hecho que fue presenciado por un Apache cercano, que declaró, Ángel caído a través de la radio para informar a sus comandantes del incidente. El derribo de Extortion 17 resultaría en la mayor pérdida de vidas en combate en un solo incidente para los Estados Unidos, incluso superando el anterior incidente de la operación Alas Rojas. El incidente ha generado una significativa controversia en los Estados Unidos e inspirado numerosas teorías de conspiración que van desde lo plausible hasta lo absurdo. Muchos se han preguntado cómo los talibanes fueron capaces de un disparo tan afortunado con un RPG contra un objetivo en movimiento y sin iluminación en la noche, mientras que algunos han acusado a los EEUU de retener evidencia como informes de autopsia y grabaciones de cámaras de armas. Esto ha llevado a algunos investigadores a sospechar que, en realidad, la aeronave fue derribada por uno de los afganos a bordo, quien disparó a los estadounidenses y al hacerlo, dañó el ensamblaje del rotor de la aeronave, provocando su caída. Sin embargo, la posición oficial es que Extortion 17 fue derribado por un RPG talibán, dándole al grupo su mayor golpe del conflicto contra la coalición, especialmente considerando que algunos de los que estaban a bordo pertenecían a la misma unidad que había matado a Osama Bin Laden. Sin embargo, las represalias llegaron rápido para el luchador que afirmó haber disparado el tiro, después de que comenzó a presumir de ello por una radio insegura. La inteligencia estadounidense interceptó las transmisiones y el 8 de agosto fue localizado y asesinado en un ataque aéreo por un F-16 Fighting Falcon. En cuanto a Kari Tahir, se anunció el 22 de septiembre de 2011 que finalmente había sido localizado y asesinado en un ataque aéreo. 2012 fue otro año de elecciones en los Estados Unidos y, una vez más, Afganistán fue uno de los principales temas de debate entre Obama y el candidato republicano Mitt Romney. El victorioso Obama estaba ahora firmemente en el camino para establecer una estrategia de salida para los Estados Unidos y sus socios de la coalición e instó a Karzai a que sus propias fuerzas finalmente comenzaran a tomar la iniciativa en el mantenimiento de la seguridad en su país. En marzo de 2012, los diplomáticos estadounidenses y afganos comenzaron a trabajar en los detalles de cómo el Ejército Nacional Afgano comenzaría a tomar el relevo de las tropas de la coalición. Desafortunadamente, un trágico incidente en Kandahar el 11 de marzo de 2012 empañó las conversaciones. Cerca de las 3 a.m., el sargento del ejército estadounidense Roberto Vales abandonó el campamento Bellenby en Kandahar con un rifle, gafas de visión nocturna y un atuendo afgano tradicional sobre su uniforme, identificándolo como soldado de los Estados Unidos. Luego caminó la corta distancia hasta una aldea cercana llamada Al-Kazai, donde procedió a asesinar a cuatro personas y herir a otras seis. Luego caminó hasta Nayaban, que estaba cerca, donde mató a otras 12 personas, incluyendo a varios niños, antes de regresar a Bellenby, donde se entregó y fue arrestado. Fue juzgado por asesinato, declarado culpable, pero escapó a la pena de muerte. En cambio, se le dio cadena perpetua sin libertad condicional, algo que muchos en Afganistán consideraron demasiado indulgente. Que los civiles murieran en los combates entre insurgentes y las fuerzas de la coalición no era algo nuevo, pero al menos la coalición tenía la defensa de que estas muertes eran involuntarias. Esto fue un asesinato flagrante. El estrés de combate y el trastorno de estrés postraumático se citaron como factores en la decisión de Valles de cometer los asesinatos. Y esto solo reforzó la creciente urgencia de que la Operación Libertad Duradera finalmente llegara a su fin. Con ese fin, los Estados Unidos y Afganistán firmaron un acuerdo de asociación estratégica que formalizó la transferencia de control de las operaciones militares en Afganistán a las fuerzas afganas, que entró en vigor el 4 de julio de 2012. Esto permitió a las fuerzas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la seguridad comenzar lentamente a reducir su compromiso en el país, centrándose cada vez más en equipar y entrenar a las fuerzas afganas. En septiembre de 2014, Hamid Karzai finalmente renunció como presidente de Afganistán, siendo reemplazado por Ashraf Ghani. Para cuando renunció, la relación de Karzai con Occidente se había vuelto cada vez más tensa, debido a las negociaciones en curso con los talibanes y las acusaciones de nepotismo y corrupción entre su gabinete. Mientras tanto, Ghani tuvo que lidiar con una victoria menos que clara en las urnas, y su presidencia estaría marcada por la inestabilidad política, y nuevamente, más acusaciones de corrupción. A pesar de las súplicas para extender las operaciones militares de la coalición, el 28 de diciembre de 2014, el presidente Obama anunció formalmente el fin de la Operación Libertad Duradera, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que había alcanzado un máximo de 130 mil tropas de 42 países, se disolvió, y a medida que las tropas se retiraban, gran parte de su equipo fue entregado al Ejército Nacional Afgano. Las operaciones de combate pueden haber terminado, pero tanto los Estados Unidos como la Organización del Tratado del Atlántico Norte continuaron sus programas de entrenamiento y equipamiento con las fuerzas afganas, dejando números nominales de instructores y asesores en el país, como parte de las Operaciones Sentinela de la Libertad y Apoyo Decidido respectivamente. La retirada de las tropas se produjo con muy poco alboroto. Se cuestionó el éxito de la Operación Libertad Duradera en Afganistán, dado que los talibanes y Al-Qaeda permanecían como grandes amenazas, y la confianza en el gobierno afgano para avanzar solo era muy baja. Culturalmente, Afganistán se había transformado en un país islámico moderno, con las mujeres en particular teniendo mayores libertades, e incluso haciendo incursiones en la política. Pero esto, por supuesto, solo alimentó el odio entre los grupos fundamentalistas, por lo que Occidente había hecho a su país culturalmente puro. Continuaron los polémicos ataques con drones en la frontera entre Afganistán y Pakistán, al igual que las operaciones de las fuerzas especiales contra las células y líderes clave de Al-Qaeda. En Occidente, ahora parecía haber un esfuerzo colectivo por olvidar Afganistán particularmente, con eventos como la Primavera Árabe, la Guerra Civil Siria y el surgimiento del Estado Islámico. Mientras los Estados Unidos enfrentaban su próximo conjunto de elecciones en 2016, estos eventos dominaron los debates entre la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el candidato republicano Donald Trump. Pero en la Casa Blanca y entre los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte Afganistán seguían siendo una espina en su lado estratégico. ¿Cuándo podrían finalmente lavarse las manos de todo el asunto? Para cuando Clinton y Trump estaban haciendo campaña para la Casa Blanca, la situación en Afganistán había cambiado notablemente. El 29 de julio de 2015, un portavoz de los talibanes declaró públicamente por primera vez que Mullah Mohamed Omar había muerto desde abril de 2013, habiendo fallecido por causas naturales en una cama de hospital en Karachi, Pakistán. El gobierno afgano y las agencias occidentales de inteligencia pensaban que así era, debido a las inconsistencias en los informes de sus actividades y declaraciones que se afirmaba que habían sido transmitidas por él, pero nunca realmente entregadas por él. No obstante, al día siguiente, se modificó la declaración para indicar que, a pesar de su muerte, no falleció ni fue enterrado en Pakistán, probablemente para evitar preguntas incómodas a las autoridades pakistaníes. Reemplazándolo como el líder supremo de los talibanes estaba Akhtar Mansoor, quien también adoptó el título de comandante de los fieles. Mansoor prometió continuar la lucha contra las fuerzas occidentales y el gobierno afgano, pero presidió un talibán cada vez más dividido, muchos de los cuales no estaban contentos con las conversaciones de paz que comenzaban a tener lugar entre ellos y los Estados Unidos. De hecho, había un número creciente de talibanes que sentían que la organización había perdido su camino y las facciones comenzaron a dividirse, algunas de ellas incluso acusando a Mansoor de asesinar a Omar para ganar poder. Dentro de las filas de algunas de estas facciones, había una opinión creciente de que ahora deberían alinearse con el Estado Islámico que opera en República de Irak y Siria, ya que representaban la yihad islámica radical contra los no creyentes que deseaban abrazar en su propio país. Así nació el grupo terrorista conocido como Estado Islámico de República de Irak y el Levante, Khorasan con la K, haciendo referencia a Khorasan refiriéndose a la región de Khorasan, que históricamente abarca partes de Afganistán-Pakistán, República Islámica de Irán y más allá en Asia Central. El primer líder de Estado Islámico de República de Irak y el Levante, Khorasan Hafiz Khan, provenía del talibán de Pakistán y reclutó a muchos hombres del talibán marginados a ambos lados de la frontera. Como resultado, su lucha no solo se centraría en las tropas estadounidenses, afganas y de la organización del Tratado del Atlántico Norte, sino también contra los talibanes, quienes los veían como una amenaza externa. Sin embargo, no tenían la ventaja numérica en comparación con los talibanes firmemente establecidos, por lo que su enfoque principalmente se preocupaba por los ataques terroristas contra objetivos occidentales y musulmanes chiítas, quienes eran vistos como inferiores al movimiento soleado de Estado Islámico de República de Irak. El 20 de enero de 2017, Donald J. Trump se convirtió en el 45 grados presidente de los Estados Unidos, elegido con el compromiso de que finalmente sería él quien traería a casa a los hombres y mujeres de combate de América desde Afganistán, al mismo tiempo que adoptaría una línea mucho más dura con ISIS y Al-Qaeda. Al asumir el cargo, todavía había unos 16.500 soldados en Afganistán, junto con un número equivalente de tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero incluso Trump se vería obligado a admitir que la situación aún era altamente volátil. Cumpliendo su promesa y adoptando una postura más dura que su predecesor, Trump ordenó una expansión de los ataques con drones, y estos llevarían a las muertes de Akhtar Mansur y Hafiz Khan. Pero simultáneamente, las bajas civiles también aumentaron, ya que los ataques a menudo tenían lugar en áreas construidas. Luego, el 13 de abril de 2017, las fuerzas estadounidenses desataron su arma convencional más poderosa contra Estado Islámico de República de Irak y el Levante, Corazán cuando lanzaron un solo dispositivo de explosión aérea de municiones masivas, o MOAB, sobre un complejo de túneles en el distrito Akin de la provincia de Nangarhar. Los funcionarios estadounidenses afirmaron que la decisión de usar el arma fue tanto práctica como, con fines psicológicos en la guerra contra el Estado Islámico. Sigue siendo debatido si Trump ordenó directamente el ataque, pero independientemente, la opinión mundial estaba profundamente dividida, con el expresidente afgano Kassi acusando a Trump de usar su país como campo de pruebas para nuevas armas. Se cree que murieron alrededor de 96 combatientes de Estado Islámico de República de Irak y el Levante, Corazán junto con tres civiles, y de hecho envió un poderoso mensaje a Estado Islámico de República de Irak y el Levante, Corazán y a cualquiera que se opusiera a América de que los guantes se quitarían con el nuevo presidente. No obstante, no logró disuadir y los ataques a las tropas occidentales y trabajadores humanitarios continuaron, y las fuerzas de seguridad afganas en realidad aumentaron, lo que llevó a Trump a dar un giro en su promesa de no aumentar el número de tropas estadounidenses, enviando 5.000 adicionales a Afganistán para finales de año. Iniciando 2018 la situación parecía inestable aún. Luchadores de Estado Islámico de República de Irak y el Levante, Corazán, atacaron la oficina de Save the Children en Jalalabad el 24 de enero causando tres muertes. El ataque, parte de su campaña contra instituciones occidentales, causó la retirada de la organización benéfica del país. Por su parte, los talibanes llevaron a cabo un ataque suicida contra un puesto de control del gobierno afgano cerca de varias embajadas extranjeras en Afganistán, matando a 103 personas. Justo después de una semana, un B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó un asombroso total de 24 bombas guiadas por precisión en un solo ataque, la cantidad más alta en la historia hasta ahora. Se atacó un campo de entrenamiento talibán. Parecía que la paz estaba más lejos que nunca. Mientras tanto, Trump estaba cada vez más presionado para cumplir su palabra respecto a Afganistán y siguió la política de Obama de intentar abrir un diálogo con los talibanes. Los talibanes, ahora bajo el liderazgo de Jibatullah Akuntzada, estaban más abiertos a sentarse con los diplomáticos estadounidenses en Catar para discutir algún tipo de acuerdo. Sin embargo, en lugar de declarar un alto al fuego, llevaron a cabo una serie de ataques de alto perfil en 2019, apoderándose de mayores áreas de tierra entre reuniones, creyendo que esto fortalecería su posición en la mesa en Catar. La débil respuesta de las fuerzas afganas parecía animarlos más, pero esto complicó las conversaciones, ya que Trump necesitaba mostrar la retirada de EU y la organización del Tratado del Atlántico Norte como un triunfo. Este trabajo se complicó aún más por el caos en el gobierno afgano, que enfrentaba acusaciones constantes de corrupción. El 28 de septiembre de 2019, Grani pareció ganar por poco las elecciones presidenciales contra su rival, Abdullah Abdullah, pero Abdullah se negó a aceptar los resultados e incluso formó un gobierno en la sombra. La crisis política resultante pareció dejar al país en el limbo en un momento crucial en las negociaciones con los talibanes. Por lo tanto, cuando los Estados Unidos y los talibanes finalmente llegaron a un acuerdo el 29 de febrero de 2020 en Catar, Catar, no hubo participación de la dirección política afgana, que todavía estaba discutiendo entre sí. El acuerdo de Catar finalmente permitió la retirada de las tropas de los Estados Unidos y la organización del Tratado del Atlántico Norte de Afganistán con la condición de que los talibanes se comprometieran públicamente a no permitir que Al-Qaeda utilizara el territorio controlado por los talibanes como refugio en el futuro. Con el gobierno afgano haciendo lo mismo en el resto del país, el acuerdo se vendió al mundo como las potencias occidentales, logrando su objetivo después del 11-9. El acuerdo implicaría que el gobierno afgano tendría que liberar a 5.000 prisioneros talibanes, quienes a su vez devolverían mil prisioneros del gobierno. Mientras tanto, los EEUU retirarían alrededor de 5.000 tropas en 4 meses y cerrarían hasta 5 bases con una retirada total de todas las tropas de los EEUU y la organización del Tratado del Atlántico Norte para el 1 de mayo de 2021. Sin embargo, el acuerdo no sería de paz para el pueblo de Afganistán. Por el contrario, la insurgencia de los talibanes contra Grani, que ahora tenía que compartir el poder con Abdullah, provocó un aumento de la violencia de más del 70% respecto al año anterior. Además, debido al acuerdo, la potencia aérea de los Estados Unidos y la coalición se redujo. Las bajas de los talibanes en enfrentamientos bajaron significativamente, sino que sus éxitos solo aumentaron en número, ya que las fuerzas del gobierno afgano sufrieron de baja moral, provocada por salarios bajos o a veces incluso inexistentes y un liderazgo inepto. El 22 de junio de 2020 Afganistán vivió su semana más sangrienta de combates en casi 20 años, cuando los talibanes lanzaron una gran ofensiva en 18 provincias afganas. 291 tropas gubernamentales murieron y 550 se lesionaron. En Washington, distrito de Colombia, la violencia fue considerada totalmente inaceptable a la luz del Acuerdo de Qatar y hubo un movimiento en Capitol Hill para limitar la retirada de tropas. Pero el impulso no pudo ser detenido y el mundo parecía preparado para aceptar que las potencias occidentales probablemente dejarían Afganistán en un estado de guerra civil. Las estimaciones de la duración de la lucha variaban entre un año y una década. Pero estaba claro para los gobiernos de Trump y las potencias mundiales que América y la coalición dejarían a Afganistán caer en manos de los talibanes. En este contexto, el grupo Estado Islámico de República de Irak y el Levante, Corazán, significativamente diezmado pero tenaz, continuó su reinado de terror. No existía tal cosa como el inocente. Esto quedó demostrado el 12 de mayo de 2020, cuando hombres armados asaltaron un hospital de médicos sin fronteras, disparando a trabajadores humanitarios, madres y recién nacidos. El conflicto en Afganistán, la guerra más larga de EEU, culminó con la supervisión de un cuarto presidente estadounidense durante los últimos meses de las tropas en el país. El demócrata Joe Biden, al asumir el 20 de enero de 2021, apenas 2.500 tropas estadounidenses permanecían. En cuanto a la violencia en Afganistán, el gobierno de Biden anunció que revisaría sus compromisos de retiro, pero finalmente decidió continuar con el proceso. No era un secreto que Biden no tenía intención de continuar lo que él consideraba una guerra eterna, que no se podía ganar. Pero sí retrasó la fecha en la que las últimas tropas estadounidenses tendrían que ser retiradas. Del 1 de mayo a la fecha simbólica del 11 de septiembre, exactamente 20 años después de los ataques del 9. 11 que motivaron su entrada a Afganistán en primer lugar. A pesar del retraso, los talibanes utilizaron la fecha original como el inicio de su nueva ofensiva de verano, que tomaría al mundo por completa sorpresa. Controlando menos de un cuarto de los distritos de Afganistán, lanzaron una ofensiva masiva en casi todos los frentes contra las fuerzas de Ghani, quienes ahora se quedaban a defenderse por sí mismos, con los socios de la coalición y los Estados Unidos, enfocándose únicamente en su propia gente mientras se retiraban. A pesar de estar bien equipados y entrenados por las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los afganos se derrumbaron completamente y desertaron o se pasaron a los talibanes. Los medios occidentales publicaron imágenes de talibanes conduciendo Humvees y vehículos blindados estadounidenses en su ofensiva. En agosto, los talibanes triplicaron el territorio controlado, especialmente en zonas rurales. Ahora se dirigían a las grandes ciudades y capitales provinciales, muchas de las cuales cayeron sin resistencia. Acercándose a Afganistán, la escritura estaba en la pared para Ashraf Ghani, quien abandonó el país el 15 de agosto de 2021. Al igual que como la ciudad capital les había sido arrebatada en 2000, uno de los talibanes tomaron la ciudad sin tener que disparar un solo tiro. Esto fue, por supuesto, una seria preocupación para los EE UU y las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que quedaban mientras se retiraban al aeropuerto internacional Hamid Kassi de la ciudad. Miles de afganos atarrados se unieron a ellos, desesperados por abordar vuelos para salir del país, temiendo lo que sucedería bajo el régimen talibán. Surgieron imágenes impactantes de dos hombres aferrándose a un avión C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos al despegar, cayendo fatalmente. Los aviones en el aeropuerto también estaban abarrotados de personas que intentaban llenar cada espacio a bordo, creyendo que podrían escapar, pero esto solo dejó en tierra a los aviones. La escena se volvió tan desesperada que los helicópteros de ataque AH-64 estadounidenses tuvieron que entrar en acción e intentar alejar a las personas de la pista, utilizando la corriente descendente de sus rotores, hasta que se pudieran traer más tropas estadounidenses y británicas para asegurar el aeropuerto y permitir su uso seguro. Sin embargo, incluso entonces las cosas eran precarias, como explicó un piloto de la Fuerza Aérea Real a un equipo de noticias, ya que no había control de tráfico en su lugar, y los pilotos dependían de la comunicación por radio entre ellos para evaluar cuándo era seguro despegar y aterrizar. Con tantas personas aglomerándose en el área, y los medios de comunicación del mundo registrando todo, Estado Islámico de República de Irak y el Levante, Corazán no pudo resistir a asestar un último golpe muy público y fatal contra las tropas occidentales en Afganistán. A las 1750 horas del 26 de agosto, en una de las entradas al aeropuerto conocida como Abbey Puerta, donde los marines estadounidenses estaban procesando a las personas para su entrada, un suicida detonó su cinturón de explosivos entre una multitud de personas. Esto fue seguido por los pistoleros de Estado Islámico de República de Irak y el Levante, Corazán, que abrieron fuego contra la multitud y los marines. Murieron 169 civiles afganos junto con 11 marines estadounidenses, un soldado del Ejército de Estados Unidos y un sanitario de la Marina de Estados Unidos. El mundo se indignó y hubo llamados en Washington para vengarse. El presidente Biden autorizó un ataque con dron a un vehículo que se creía transportaba a miembros de Estado Islámico de República de Irak y el Levante, Corazán. Sin embargo, más tarde se descubriría que murieron 10 civiles, incluyendo 7 niños. El conductor trabajaba para una organización de ayuda y tenía un reclamo para salir del país a bordo de transportes militares estadounidenses. El 30 de agosto de 2021, el mayor general Chris Donohue, de la 80, y dos división aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, subió a un C-17 que despegó de Afganistán. Este vuelo marcó el fin del conflicto de casi 20 años en el país y deja atrás un Afganistán golpeado y roto. Con los talibanes nuevamente en control, la pregunta predominante en la mente de todos era ¿valió la pena? Solo la historia tendrá la respuesta. Mientras tanto, Afganistán cierra otro capítulo brutal de su violenta historia contra la influencia del mundo exterior.